Y luego otra cosa súper interesante que me ha parecido lo que has dicho es la relación, por ejemplo, de la música con el deporte, de la música con el periodismo, de la música, por ejemplo, es que me parece que son energías sinérgicas, o sea que una se nutre de la otra. O sea, tú no puedes, por ejemplo, tocar el saxofón estando en mala forma física, ni en mala forma emocional, como lo quieras llamar. O sea, si tienes problemas, muchas veces me llegan alumnos que en cuanto que entran por la puerta les digo, a ti te pasa algo. Y me dicen, sí, es que hace dos días lo dejé con el novio, por ejemplo. Y se nota, y se nota, y en esas condiciones no se puede tocar. O sea, en esas condiciones lo que necesitas es tiempo para ti, hacerte el erizo, tal cual, te haces el erizo, te recuperas, sanas, comprendes qué es lo que ha pasado, cómo mejorarlo, y ya es cuando tienes, despiertas esa emoción en ti. De tirar para adelante, y ahí es cuando puedes comenzar a hacer cosas. Por ejemplo, hablando de, fíjate lo que te he dicho antes, de que hay muchas conferencias en el CNS y tal, yo no sé si fue ayer o antes de ayer, estuve en una que es que me maravilló, que era de un neurocientífico, fíjate, que, Glovinsky, creo que se llama Donald Glovinsky. Este neurocientífico era pianista, que había hecho su estudio de piano, pero a alto nivel tal, y ahora mismo es doctor en la Universidad de Genoa. y ha investigado el comportamiento emocional en la música de cámara, para explicarse qué fenómenos, qué parámetros existen en una interpretación de un cuarteto de cuerda, tal, o en un dúo, lo que sea, para conectarse todo el rato, y que muchas veces que decimos, uy, qué bien ha salido este concierto, o qué mal ha salido este concierto, qué mal estaba yo, qué mal me he sentido, qué mala sensación tenía. Pues, ha investigado qué parámetros son los que hacen que una interpretación sea buena o mala en el mundo de la música de cámara, y esos parámetros, que tienen todos que ver con las emociones, o sea, me parece maravilloso, o sea, de las emociones que tenemos, y cómo nos sentimos, la empatía, porque claro, cuando tú tocas en un grupo de música de cámara, la empatía es fundamental, sentirse como se siente el otro, porque toquear en un grupo de cámara es como un banco de peces, que uno hace así y todo el mundo va detrás, pero sin cuestionarse nada, dices, has tirado para allá, pues a ver a dónde vamos, te sigo, pero no esta lucha de decir, es que no me gusta lo que has hecho, y uno sigue para su lado y hace así, entonces, es cuando suena mal, ¿entiendes? Cuando no se están escuchando la gente, pues te das cuenta de que va relacionado con las emociones, con la empatía, con la resiliencia, la resiliencia que es adaptarte a los problemas que vengan, cuando estás tocando, que a lo mejor, claro, tú cuando estás estudiando, nosotros cuando estudiamos en el cuarteto intentamos estudiar según una visión perfecta, ¿no? O sea, la versión perfecta, cómo nos gustaría que fuera, lo hablamos, tal, lo tocamos, lo buscamos, pero luego, ¿verdad? Que ya del concierto, pues puede que no, que hay muchísimos parámetros que distorsionan el resultado que teníamos previsto, y tiene que ser resiliente para continuar y no echarlo a perder, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso, este neurocientífico, ha buscado esos parámetros y lo ha adaptado a otros trabajos, como por ejemplo, los bomberos, como por ejemplo, los cirujanos, porque claro, es la misma situación si tú te das cuenta, alguien está operando y cuando tú abres, tal, no sabe lo que te va a encontrar hasta que no abres, y tiene que ser una persona resiliente de ver, a ver cómo me adapto a lo que me está pasando, para tener un resultado final bueno, y sobre todo cuando estás, cuando eres cirujano que estás trabajando con mucha más gente, pues claro, explicaba que lo que tenemos los músicos, sobre todo de música de cámara, no lo tienen las demás profesiones, nosotros lo trabajamos desde chicos, ¿entiendes? Sí, sí, me parece maravilloso ese tipo de cosas, esa conexión, o sea, de aprender de todo, y nutrirte como persona y hacer algo que sea, pues yo que sé, pues algo que, por lo que estés contento.